Hola a todos, yo soy Nata y bienvenidos a Delichus Navideño. Hoy les voy a enseñar a preparar dos pasabocas deliciosas para su cena navideña o también lo pueden ofrecer en las novenas, están súper fáciles y súper delichus. Así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Para el primer pasabocas navideño vamos a necesitar pera, pero puedes utilizar también manzana verde. La vamos a lavar muy bien y la vamos a cortar en ocho pedazos. Le quitamos súper bien la avenita que tiene por dentro y todas las pepitas. La idea es que los trozos no queden tan delgaditos. Una vez la hayamos picado toda, le vamos a poner un poco de azúcar y la vamos a llevar a sofreír en un poco de mantequilla. La idea es que ellas queden doraditas. Una vez estén doraditas, le vamos a ir dando la vuelta para que se dore completamente. Las retiramos y ahora vamos a sacar unas lajitas de queso. Yo estoy utilizando queso manchego, pero tú puedes utilizar el queso madurado que más te guste. Y vamos a necesitar jamón serrano. Lo vamos a doblar un poquito y vamos a envolverla con el trocito de queso y una hojita de rúgula con el jamón serrano. Y listo, así de fácil tenemos nuestros bocadillos o nuestros pasabocas navideños. Quedan súper delichos. Para el segundo vamos a poner a cocinar en un poco de agua hirviendo unas hojitas de espinaca hasta que estén suavecitas aproximadamente un minuto. Pasado ese tiempo las retiramos y las ponemos en agua fría. Ahora vamos a tomar unos panes de sándwich y los vamos a aplastar con la ayuda de un rodillo. La idea es que queden bien aplastaditos. Le vamos a quitar todos los bordes porque no los queremos. Y le vamos a poner un poco de queso crema que quede súper bien distribuido. Y ahora vamos a hacer una camita con las espinacas. Y vamos a enrollar, la idea es que quede bien formado el rollito y vamos a cortar con el cuchillo los trocitos. Luego lo vamos a pinchar con unos palillos largos y listo, ya tenemos nuestros pasabocas de espinacas. ¡Listo! Así fue como quedaron nuestros deliciosos pasabocas o aperitivos o como tú los conozcas. Como ven, son súper fáciles de preparar y quedan súper deliciosos. Y ahora sí, vamos a probar. Vamos a probar este primero. Quedan súper deliciosos. Yo les recomiendo que cuando caramelicen la pera las dejen bien doraditas o también los pueden dejar naturales. Eso sí, si las van a caramelizar no le den tanto tiempo para que no queden tan blanditas. Quedaron súper deliciosos, en serio. Tienen que preparar esto. También lo pueden hacer con manzanas si ustedes lo prefieren. Y ahora vamos a probar los rollitos. Estos rollitos yo los llevo haciendo varios años y la verdad es que son mis favoritos. Yo creo que ustedes se van a comer uno y no van a poder parar y van a terminar comiéndose toda la bandeja porque quedan súper ricos. Y como son bocaditos pequeños comemos, comemos, comemos y cuando nos damos cuenta ya nos comemos todo y no le dejamos a nadie. Espero que los preparen. Como vieron, son súper fáciles de preparar. Como les dije, los pueden dar en la novena navideña o lo pueden servir en el día de Navidad o de Año Nuevo antes de la cena. No pasa boquitas como para que vayan picando y comiendo quedan súper bien. Y si te gustó esta receta no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. También recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video de nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok en donde estoy súper activa. Estoy subiendo contenido todos los días para que vayas a seguirme. Yo te deseo una feliz Navidad y unas felices fiestas. ¡Adiós!